Música Música Tiene un viento muy furioso que puede desbarcir tus flores Tiene un viento muy furioso que puede desbarcir tus flores Música Al estar bajo tu sombra camina en la de besado Música Al estar bajo tu sombra camina en la de besado Música Al estar bajo tu sombra que existe en el pasado Música Música Música